El gobierno de Andrés Manuel López Obrador finalmente se refirió a la crisis sociopolítica de Nicaragua, señalando que México ha seguido con mucha preocupación el arresto de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes de la oposición y dos excombatientes andinistas por parte del régimen, en el marco del proceso electoral. Este es el primer mensaje del aliado de Daniel Ortega, que rompió el silencio tras el incremento de la represión gubernamental en contra de opositores a cinco meses de los eventuales comicios previstos para el 7 de noviembre. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió una carta abierta al gobierno de Italia, solicitando apoyo en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, la que se ha intensificado en estas últimas semanas. La UNAP pide al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y otros dos funcionarios del gobierno que se sumen a los países de Europa que han demandado el respeto a los derechos fundamentales. de la ciudadanía nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega hizo público un documento titulado Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, con el que se justifica y ratifica el recrudecimiento de los atropellos contra las libertades públicas y derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, y se abalanza en contra de las agencias de cooperación de Estados Unidos y sus funcionarios. Además, adelanta que recrudecerá la persecución contra la prensa independiente. Falleció el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, vicario de la Parroquia San Agustín de Managua y director del Ministerio Amigos de Jesús y María, descrito como una persona bondadosa y justa que soñaba con ver una Nicaragua libre. El padre fue una de las 165 personas detenidas en marzo de 2019. El vicario se une a la lista de muertes asociadas al COVID-19. El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la ex guerrillera sandinista Dora María Telles y la activista Tamara Dávila pasarán 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores, tildándolos de traidores de la patria. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Michelle Aguilar.